...toma, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Anderson en segunda, Borbón en primera. Con este batazo profundo para el Rayfield, va atrás, la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien... Pero bien atrás. Qué clase de palo alado Eric. Miró el marcador. Esto se está acabando aquí en el Quiqueya, señores. Cuadrangular Coca-Cola, disfruta de los tigres del Licey con Coca-Cola, siente el sabor, bien, Borbón. Bueno, qué tablazo de Eric, Ibar, por el prado derecho. Y el Licey toma el comando del juego y de qué manera...